Un total de 174 vehículos, principalmente turismos, aunque también hubo algún tractor y coches de época, fueron bendecidos el pasado sábado en Graus en el marco de la celebración de San Cristóbal que organizó la cofradía de San Pedro de Verona en colaboración con la parroquia de San Miguel y con el Ayuntamiento de Graus. La fiesta concluyó en el centro deportivo con exhibición de karts y una animada velada que, además de verbena, incluyó también el homenaje a José Antonio Frégola, exprior de la cofradía de San Pedro de Verona, como decimos, organizadora de estos actos. Así nos lo contaba el actual prior de la cofradía, Luis Solano, tras esa bendición de vehículos frente a la parroquia de San Miguel. Bueno, pues ha sido una tarde muy calurosa, el sol daba de lleno, han pasado 174 coches y bueno, ha estado muy bien, para ser después de la pandemia que hemos pasado y todo, ha estado muy bien. Sí, entonces, ¿en qué ha consistido? Bueno, pues han llegado los coches, subían hasta el Torroc a hacer la cola, se ha formado un poco de cola, pero todos muy animados. La protección civil, bueno, nos ha dicho unas palabras por el altavoz, los coches pues iban tocando el claxon y bueno, iban animando un poquito la cosa. Ha estado muy animado y bueno, muy satisfechos estamos con la jornada. Ahora nos vamos al centro, sortaremos el jamón y bueno, haremos un poquito de bar y ahí están los cars expuestos también. ¿Eso cuántos hay? He visto que ya ha llegado alguno esta mañana, ¿no? Sí, pues hay ocho. Ha llegado, Arturo Vilas ha llegado rodando. Los demás han llegado cargados en un remolque. ¿Ocho de los antiguos y el moderno? Ocho contando. Ocho de los antiguos y el moderno. Sí, hay unos, todos tienen alrededor de 35 años, pero hay uno que es el de Tomás que tiene más de 45 años, es el más antiguo. ¿Han hecho demostración o solo el que veíamos de Arturo? No, bueno, pues Arturo, sí, bueno, ha hecho ahí unos trompillos y por ahí en la pista y bueno, Tomás, sobre todo, Tomás Ardanuy estaba emocionado, estaba, yo creo que le faltaba poquito para que le caieran las lágrimas. Me lo ha comentado a mí que, dice, cuando he visto a pasar Arturo con el car en marcha, dice, me ha venido por aquí algo por el puerto, porque, claro, tenían mucha afición, llevaban ya más de 30 años sin sacarlo del garaje y bueno, pues esto les ha removido mucho a todos los que corrían. Muy bien. Bueno, pues igual se mantiene esa idea para otros años o qué, ¿eh? Sí, yo pienso que sí. Arturo Vilas me decía, ya verás, ya verás, Luis, ahora a la gente se les calentará el morro y volveremos a correr. Bueno, está muy lejos todavía, pero bueno, quién sabe, en un circuito cerrado, yo qué sé, yo qué sé. El primer paso lo hemos dado ahora. Perfecto. La gente me ha felicitado mucho por la iniciativa y bueno, pues yo tenía fe en reunirlos de nuevo a los cars y el resultado ha sido... Bueno, de todas maneras, la gente lo disfrutará esta tarde, ¿no? Sí, sí, sí. Porque es cuando apateas 8. Exactamente, los cars que estarán ahí expuestos, las fotografías antiguas, hemos puesto una pequeña explicación de la gente que está, no de todos, pero de los que creemos que son y eso, pues bueno, pues ahí lo hemos sacado. Bueno, y el preparativo del resto bien, ¿no? Sí, muy bien, muy bien, muy bien, sí, tenemos unas expectativas muy buenas y bueno, a ver cómo va. Venga, pues luego nos vemos, gracias. Vale, pues a ti. Vemos ahora parte de esa bendición de vehículos antes de trasladarnos al centro deportivo. ¿Cuántos días vosotros días? ¿Cuántos días vosotros días? 1.333. ¿Cuántos días vosotros días? 1.333. ¿Cuántos días? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quería deciros que llevamos tres o cuatro años, todas las ofrendías han cambiado mucho la presentación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias por aplaudirme. No sé si me lo digo ni por qué. No sé si me lo merezco. Quiero decir que sí, perdón. De hecho voy a busco. Son muchos años intentando hacer lo mejor que he podido. Pero. Pero también hemos hecho solo, ¿eh? Ha habido muchos colaboradores en todos estos años. Entonces hay que acordarse de todos estos momentos, ¿no? Entonces, pues, simplemente daros las gracias. Estoy muy contento. Yo creo que soy amigo de todos. Pero lo importante. Y nada más. Entonces, ahora para vosotros, por supuesto, de que tengáis buenos resultados. Hoy lo habéis conseguido. Pienso que ha sido muy bien. Sí, justo. Y que vamos a ver hacia adelante. Y que... Bueno. Y que los hijos han hecho tantos años. ¿Eh? Gracias por todo. Gracias por todo. Luis, que es una persona que la conocéis todos muy bien. Lo va a dar todo. Creo que algo que ha aprendido de mí. Lo bueno y lo malo. Lo bueno. Ya está. Lo va a hacer muy bien, seguro. Es un señor. Es una señora de la docente. Y... Y sí. Eh... Un abrazo para todos. Y... Y que las que nos tenemos, claro, pues, en el viernes, en el viernes, en el viernes, y en el viernes, 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 en el viernes. Y... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!